No podían hoy comprar la casa en la que viven. El aumento del precio de la vivienda supone una reducción incobierta de los salarios. Ya dedicamos hasta un 70% a conseguir un techo en el que descansar del trabajo. Nos prometieron servicios públicos, trabajo pílico y democracia. Solo vemos el prometimiento generalizado, el sustento social, precariedad, pérdida de derechos y borrachos para quien propensa. ¡Siga la lucha! ¡Siga la lucha! ¡Siga la lucha! ¡Siga la lucha! ¡Marilita, señor! ¡Ven a ser con la acción! ¡Siga, siga el poder! ¡Ven a estar con la acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a titular! ¡Vamos a ocupar la corrupción!